Algo relacionado con la genética que en realidad es lo que somos, ¿vale? O sea, hay una vibración genética, hay un tema aquí que es muy interesante. Entonces vamos a hablar de que, vamos a cambiar, hablando de mentalidad, entonces si yo cambio la mentalidad, lógicamente cambia los discursos, cambia el vocabulario, cambia la energía, se renueva, hay más energía, se renueva más, eso es una pasada. Entonces, cuando hablo de cambiar, imaginemos eso, vamos a cambiar la mentalidad y el vocabulario y vamos a pasar de empleado a empresario y de autónomo a emprendedor de hoy y de futuro, ¿vale? Cambiando de vocabulario y de mentalidad, vamos a pasar de decir voy a hacer mi compra a decir voy a hacer mi inversión. La cuestión es que los beneficios están en la inversión, recuerden esa palabra, los beneficios están en la inversión, si inviertes bien, ganas bien. Entonces, como hablamos de crear dividendos y hemos dicho en diferentes escenarios de que hemos de vernos como unidades productivas, entonces hay bien. Entonces aquí podemos hacer del 1 al 12, ¿vale? ¿Cuántos meses tiene el año? 12. En estos 12 meses, ¿cuánto estamos invirtiendo? 200, 200 LP, vamos a hablar así, 200 LP, ¿vale? Cada vez 200, 200, 200, da igual, no me puedo pasar la vida invirtiendo 200. ¿Pero qué es lo que pasa? Estoy activando esta unidad productiva y las unidades productivas del equipo, ¿de acuerdo? Que siempre va a ser a más, a más y a más. ¿Quién necesita lo nuestro? Todo el mundo. Quien lo sabe como quien no lo sabe. Quien está de acuerdo como quien no está de acuerdo. El que entiende como el que no entiende. Pero de necesitarlo como necesidad básica para la vida, todo el mundo. Lo necesitamos como el oxígeno o proteína para la vida. Pues lo mismo. Entonces, ya vamos a hablar de que, como estamos tomando una conciencia, hay una vibración. Estoy feliz, me estoy reeducando, estoy reeducando la mente, estoy reeducando el vocabulario, la postura, todo. O sea, no puedo estar igual que ayer. Tengo que estar mejor. Y eso es un reto y es un desafío. Pero dice que solamente los mediocres se quedan donde están. Nosotros tenemos que movernos, avanzar, siempre en pro del equipo, de la familia, de los amigos, de lo que le llamamos contribución social. Porque muchas veces presumimos de la contribución social, pero una cosa es presumir y otra cosa es vivir en la contribución social. Y esta energía no se acaba nunca. Es una maravilla. Y uno está en la cama y todo dice, lástima que ya es de noche y en medianoche algunos ya se me durmieron cuando era hora de despertar. Y uno pues ahí, pues, entonces, luego arrancamos. Es verdad. Un amigo dijo que por, me di cuenta, dice Carlos, me di cuenta que invirtiendo, no, me dijo, me di cuenta que por no invertir un poco más, estoy dejando de ganar mucho. ¿Cuánto vio aquello? Le daban ganas de llorar. Pero, ¿qué fue lo interesante? Que lo vio y que lo empezó a hacer. Entonces, yo esto es lo que invierto mensualmente. Bueno, es lo que me pide la compañía. Como base y como empresario es lo que duplico. 200. Pero dígame, ¿qué negocio hay en el mundo como el nuestro? Tan evolucionado que cuando hablamos de, nos lleva al crecimiento exponencial, ¿vale? Que va más allá de lo que podíamos comprender el común de los mortales, no sabíamos que era el tema del crecimiento exponencial. Este es el negocio de la duplicación y gracias a la duplicación llegamos a la libertad. Y el doctor Muñoz dijo, este es el negocio donde inviertes poco, ganas mucho. Donde poco, nos lo dijo en Atlanta, y estaba Claudio y Pepe también, nos dijo en Atlanta. Este es el negocio que yo me di cuenta que de poco podía sacar mucho. ¿Qué hizo el doctor? Duplicar cinco líderes, mira cuántos centenares de miles de personas somos en el mundo. Por favor. Eso es de poco, sácale mucho. Lo que hay que hacer es eso, tiene que haber una efectividad en lo que edico, en lo que hago, en lo que duplico, en lo que se ve, en lo que no se ve, en todo. Entonces fíjense que el mismo mes, el mismo mes no, el mismo día, si acuerdas las cosas bien, puedo estar recuperando lo que invertí en los 200 puntos. Es decir, cobré ya 200 euros. El mismo mes puedo estar cobrando 500 o más, o 5.000, o 10.000, o 20.000, ¿vale? Esto depende de cada uno de nosotros, ¿vale? 30.000. ¿Y cuándo estoy invirtiendo? 200.000. 200.000. Pero además, o sea, por cuidarme, por amarme, por recuperar mi vida, por estar hoy mejor que hace 20 años, que hace 30 años, me estoy forrando. ¿Qué es lo que necesito? Actualización de la mentalidad, actualizar las neuronas empresariales de acuerdo a la necesidad de lo que el mundo demanda hoy, 2018. Cerrando, noviembre de 2018. ¿Se imaginan? O sea, entonces esta es la vibración de la que hemos comentado, pero además conectados con una, con unas leyes de las más grandes que es con la compañía. Yo creo que nuestros fundadores están conectados, que es conectados directamente con la abundancia. Ellos comparten tanto con nosotros, tal vez aplicando aquello de comparte y ganarás y así ganamos todos, ¿vale? Así es que les deseo muchísimo éxito y seguimos.